Sabana Santa, Sudario de Turín o Santo Sudario, todos esos son los nombres con los que se conoce la manta con la que la tradición cristiana indica que se envolvió el cuerpo de Jesús tras su crucifixión y sepultura. Científicamente, se ha determinado que el tejido de la reliquia estuvo en contacto con sangre humana y tras muchas investigaciones y estudios, se llegó a la conclusión de que el manto estuvo en contacto con una persona que fue sometida a una gran tortura. Esta Sabana Santa es uno de los objetos más estudiados en el mundo. Este lienzo, de más de cuatro metros de largo, en el que se ha impreso el cuerpo de Jesús crucificado, ha sido objeto de todo tipo de análisis forenses, hematológicos, textiles, químicos, biológicos e iconográficos. En el Evangelio de San Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, nos narra que mucha gente seguía a Jesús y lo apretujaba. Y entre ellos, había una mujer que padecía de flujo de sangre hacía doce años. Ella había oído hablar de Jesús y de su gran poder, pero era tanta la gente que le era imposible acercarse. Así que en medio del gentío, tocó el manto de Jesús, con la certeza de que sólo con tocar su vestido, ella se sanaría. Inmediatamente, se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Y en el Libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 11, nos revela cómo Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus huían de ellos. Si en el manto de nuestra madre de Guadalupe, se han descubierto tantos milagros de Dios, y en el manto de San José, nuestro amado Señor sigue mostrándonos sus milagros y prodigios, Imagínense lo que por medio de esta oración podemos conseguir, clamando a nuestro amado Señor Jesucristo, que nos arrope y que nos dé protección con ese sagrado manto que cubrió su rostro y su cuerpo. Hermanos, elevemos juntos esta plegaria, clamando al Señor sus bendiciones para cada uno de nosotros. Oh, amado Señor Jesucristo, que por tu infinita bondad y misericordia nos dejaste como señal de tu pasión la sábana santa, tú eres nuestro Salvador, perdónanos Señor, pues hemos caído en el pecado, pero tú no te fijas en nuestros errores. Nos perdonas todas y cada una de nuestras faltas. Hoy me postro de rodillas ante ti, suplicando tu perdón, porque sólo tú eres digno de alabanza y de gloria. Yo reconozco la inmensidad de tu amor, y te reconozco como mi Señor y Redentor, porque con tu muerte en la cruz me redimiste y me salvaste de la condenación eterna. Oh, amado Rey celestial, me arrodillo ante ti para que escuches mis plegarias contra mis enemigos, contra los envidiosos y difamadores. Oh, Señor, cúbreme con tu santo manto. Poderoso Rey celestial, ven a mi vida, dame tu ayuda, oye mis plegarias, protégeme, Señor, cúbreme con tu manto sagrado y haz que sea invisible ante los ojos del mal. No permitas que me vean ni me toquen, aleja a todas aquellas personas que quieran dañar mi vida, jamás permitas que los envidiosos lleguen a mí. Aléjame de las personas tóxicas. Nunca permitas que los malos espíritus se me acerquen. Señor de infinito poder, nunca lo permitas. Oh, amado Señor, arrópame con tu manto sagrado para que nunca el mal toque mi mente, ni mi alma, ni mi espíritu. Oh, Señor, que arropado con tu sábana santa esté libre y protegido de todo peligro. arropado con tu gracia y bendecido con tu acción divina. Me envuelvo con el manto de Jesús y la túnica que lo envolvió antes de ser crucificado. Me envuelvo con las vestiduras sobre las que los soldados que lo escarnecían echaron a suertes. En el manto de Jesús hay sanación. En el manto de Jesús hay liberación. Al pie de la cruz encuentro misericordia. Al pie de la cruz encuentro protección. Me refugio bajo la sombra del Altísimo y me cubro con tu manto de protección. Me escondo bajo las alas del Espíritu Santo para que mi vida esté resguardada en Dios y el enemigo jamás la pueda tocar. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo de los peligros me defiende porque en su santo sudario me envuelve. Cristo me salva, Cristo me sana, Cristo me libera. Nada ni nadie me puede apartar del amor de Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La sangre de Cristo me cubre, el poder de Dios me sostiene, el amor de Cristo me levanta y con su gracia me envuelve en su sábana santa. Oh amado Rey, concédeme la gracia de la fortaleza para saber ser testigo tuyo. Recibe mis actos para que unidos a los méritos de tu pasión y muerte pueda contigo después de mi muerte contemplar tu rostro real y verdadero. Permíteme Señor gozar de tu presencia en esta vida y luego poder ver tu rostro en la eternidad. Te lo pido a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor Dios, que nos dejaste señales benditas en la sábana santa en la cual fue envuelto el cuerpo de Jesucristo tu Hijo Santísimo cuando fue bajado de la cruz. Protégeme y ampárame, resguárdame en los peligros por los méritos de tu pasión y muerte en la cruz. Envuélveme en el manto en el que envolvieron tu cuerpo escarnecido. Dale el consuelo a mi alma y gozo a mi corazón más aún en los momentos de prueba y dolor. Tú conoces mi situación actual. Sabes cómo me duele, sabes cómo sufro, sabes cómo me siento. Ayúdame, Señor. Hoy, como la hemorroiza, toco tu manto, Señor, para que mi cuerpo sea sanado, para que sea protegido y resguardado de todo peligro, para que mis problemas y necesidades sean solucionados por tu gracia y que ante toda prueba y dificultad puedas sentir tu presencia y tu misericordia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y allí está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanitos queridos, cuando oramos con fe, Dios nos escucha, cuando escuchamos, Dios nos habla y cuando creemos en sus promesas, Dios obra prodigios y milagros. Los invito para que unidos en familia, en este su canal María Elena Barrera Burgos, oremos con insistencia y perseverancia, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos escuchar la voz de Dios. Gracias. 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 Gracias.